Amigos del Teatro Estad de Moda, bienvenidos nuevamente y déjame decirte, este no es cualquier Teatro Estad de Moda, este es el Teatro Estad de Moda Escolar. Yo soy Nelson Emanuel y me encuentro hoy en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Te voy a contar una cosita. ¿Tú sabes la novela Ayuyo, escrita por Miguel Meléndez Muñoz? Pues cumple sus 100 años de publicación y aquí en el Centro de Bellas Artes están preparando una obra exquisita para presentársela a todo ese público escolar. Así que vamos a colarnos por los ensayos que ustedes se creen. Así que seguimos de moda. Amigos, me encuentro en la grata compañía de René Monclova, aquí que estamos calladitos en los ensayos de Yuyo. René, bienvenido al Teatro Estad de Moda. Gracias, gracias. Siempre es un placer hablar con ustedes. Pues mira, cuéntame, ¿de qué se trata tu personaje en la obra de Yuyo? Pues mira, mi personaje es el padre de las cuatro muchachas que comprenden la familia de Yuyo. Es Yuyo, tres hermanas y él. Es viudo, es un hombre recio, es un hombre muy serio con sus muchachas. Él trata de que las cosas funcionen, que lo que haya sufrido las hermanas mayores no las sufren las pequeñas. Y su adoración, la luz de sus ojos es la chiquita, Yuyo, la que está cuidando. Pero realmente la vida es la vida y ella llega a una edad en que está enamorada y se quiere ir y se va. Y la obra habla de cómo el hombre del momento veía a la mujer como si fuera una propiedad. Y realmente tiene una enseñanza la obra, es didáctica en ese sentido. Hay un juicio donde se enjuicia el que se lleva a Yuyo y a Yuyo. Y realmente el abogado defensor dice, la mujer no la podemos seguir viendo como una propiedad. Es un ser humano y tiene que tomar sus propias decisiones. Sí, que es bien interesante porque hoy día todavía tiene vigencia el que se ve a la mujer como una propiedad. Hay gente todavía que hay que recordárselo, aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI. Han adelantado mucho, hay muchas conquistas ya superadas. Hay otras conquistas por superar en términos de derechos civiles. Pero es terrible pensar que todavía hay que recordárselo a alguna gente. Sí, todavía. Bueno, pues, seguimos de moda. Seguimos aquí de moda y aquí me encuentro con Carlos Esteban Fonseca. Bienvenido al Teatro Estad de Moda. Es un placer para mí, un honor. Bueno, ¿qué vigencia después de estos 100 años de publicación tiene el contenido y lo que se presenta en esta obra con él hoy día? Pues yo te diría que total, completa. En términos sociales sigue habiendo una diferencia muy grande entre los dueños del mercado y los que trabajan o trabajamos para sostener la economía del país. Y siguen siendo esos los dueños los que toman las decisiones. En términos económicos, fíjate, también sigue habiendo el mismo problema con la agricultura. Que lo que sembramos en Puerto Rico, pues, no tiene venta a nivel internacional. Porque nos encontramos con leyes de cabotaje y cosas que no nos permiten desarrollar nuestra economía y vender nuestros productos al precio de lo que se vende en el resto del mundo. Y por eso tenemos que importar lo que comemos. En aquella época, el asunto era más directo. Ahora el trayecto, desde donde se siembra hasta donde se producen los problemas, es un poco más largo. Pero siguen siendo los mismos problemas. Y en el caso del asunto de género, ¿no? Pues, todavía seguimos viendo las mujeres como incapaces de poder tomar sus propias decisiones. Y de alguna manera las culpamos de las cosas que hacen mal los hombres. Y culpamos a los hombres de las decisiones que toman las mujeres. Y de todo eso hay en esta obra. O sea, que estamos hablando que es muy actual con lo que estamos viviendo hoy día en Puerto Rico. Sí, sí, sí. No han cambiado mucho las cosas. Pues, seguimos de moda. Gracias. Gracias a ti. Seguimos aquí de moda y estamos con Eunice y Omar. Bienvenidos a Teatro Estás de Moda. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Quiero que me platiquen. Después de 100 años de la publicación de la obra Yuyo, de la novela Yuyo, ¿qué vigencia tiene el contenido y lo que se presenta en la obra con el hoy día? Bueno, realmente la importancia del montaje es que los estudiantes puedan ver cómo era la vida antes y la puedan comparar como es hoy día. Y utilízalo como un mecanismo de herramienta complementaria a la lectura de la novela. Porque al ser una novela costumbrista, pues en el teatro se va a la acción y se hace un poco más entretenido y a la hora de leerla puedes asociar lo que viste con lo que estás leyendo. Así que realmente la importancia o la vigencia es la herramienta que vas a tener para poder entender luego la lectura. Ah, perfecto. Bueno, pues lo más interesante para mí de Yuyo que se me hace en lo que muestra el montaje es que ella a pesar de ser una chica de campo que no puede salir porque su papá no se lo permite y que todas las circunstancias que la rodean lo que buscan es encerrarla y dejarla ahí pillada, ¿verdad? Como podría decir ahora, ella por encima de eso, ¿verdad? Pues toma su iniciativa y a pesar de que lo hace porque está enamorada me parece que es lo más importante que se muestra del personaje ella finalmente hace lo que quiere ella por encima de lo que quieren todos los demás y eso pues me parece súper válido e importante de... Al final se vale por sí misma y hace... Se va ella porque quiere, porque sí ama a este hombre que aparece pero yo creo que también está cargado de otro montón de cosas que no es simplemente el amor de... Ok, y háblanos de Agapito. Mira, en mi caso, uno de los temas de la novela y de la obra a la vez es la visión que tenía la mujer sobre ella y la visión que tenía el hombre sobre la mujer y Agapito básicamente es un muchacho que llega a esta pequeña finca a trabajar y se enamora de... 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 de Yuyo y se enamora de... me llegaron todos los nombres menos Yuyo y se enamora de Yuyo y básicamente lo que él hace es entrar a la vida de ella e ir transformando la visión que ella tiene sobre el hombre así que básicamente el personaje está en función a la transformación de ella o sea que básicamente Agapito es quien como que le hace... que no todos los hombres son iguales no todos los hombres son el diablo, el demonio hay algunos que sí, pero no todos Claro, y le muestra otra visión distinta de otro hombre que no es solamente su papá porque es el único hombre que ella tiene cerca aparte del bobo, que es una persona que ayuda en la casa a cuidar la tierra también Exacto, pues muchas gracias por compartir con nosotros y estar aquí en el teatro está de moda así que seguimos de moda Ven a vivir una noche diferente llena de mucho teatro, comedia, música, buena comida y los tragos más exquisitos solo aquí en Broadway Café Teatro en la calle Hipódromo 603, edificio Plaza 20 en Santurce en los bajos del Teatro Giorgetti para más información, 787-220-8135 tu mejor alternativa de entretenimiento Broadway Café Teatro búscanos en facebook.com bajo Broadway Café Teatro frente a la calle en el caos de Chia Téatro y cuando se unen a mucha gente pueda ganar la calidad de la calle a la calle a la calle rech downturn en la calle a la calle Gracias por ver el video.